Las Val es esa arma que dices tú, tiene unos buenos accesorios que la hacen que revienta Vale 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 Tiene que respawnear por aquí, ¿no? Vale Malo Incluso puedes hacerla súper rápida, no tienes por qué hacer un sniper Vamos Vale Es lo que tiene, es lo que tiene Es lo que tiene el manque Vale 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 Ok Chicos, os voy a dejar una partidita con una clase en concreto que la voy a dejar al final del vídeo Y que seguramente os guste, porque ya os digo yo que esta clase revienta que te cagas Chicos, no olvidéis suscribiros, dejad un like si os gusta el vídeo y ahora sí que sí, os dejo con la partidita Y de otro vídeo Y de otro vídeo Vale 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 Este respawn más loco, tío. ¡Ah, pero han muerto! ¿Mano? ¡Vale, lo que me entretuve contigo! ¡Ay, mierda! ¡No te quedó un tirito! ¡Un tirito de eso! ¡Guapo te quedó! Menos mal, porque ya no me quedaban balas. ¡No te quedó! ¡ Mitch! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pero ayudadme hijo, ayudadme un poquito De esto que te respawnean detrás Más loco que tiene esto, tío Mira esto otra vez, que se estará cagando en toda mi nación Se estará cagando en todo, en plan, pero que cojones, otra vez aquí respawneando Mire donde respawneo yo Mamacita, no, no Mira donde respawne a este Yo estoy flipando Yo estoy flipando de la botella Con el respawn Perdida, miscelo, waiting order ¡Suscríbete!